Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Salcedo fueron equipadas con GPS, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio. Lo que se está poniendo son los GPS para poder controlar a todas las unidades de aquí del Cuerpo de Bomberos de Salcedo. Trabajo que lo está realizando el Gobierno Nacional en todas las unidades, tanto de bomberos como de Cruz Roja y Policía Nacional. Aquí los señores técnicos ya están en el lugar haciendo este trabajo que indudablemente nos va a beneficiar a todos. Este GPS ayudará a llegar al sitio de la emergencia con mayor eficacia. Son básicamente para ayudar al control de las ambulancias y en caso de alguna emergencia, darles la mayor facilidad para que ellos lleguen con mayor rapidez. Y con el EQ911 estarán en comunicación para que ellos les indiquen mediante la radio que puedan llegar con mayor excesitud al lugar indicado. Todo esto se controla desde una central ubicada en la provincia de Tungurahua. La central está destinada para Ambato y abarca varias provincias, hablemos Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y si no me equivoco Chimborazos. Son el denominado 911, en donde se llamará a que soliciten el auxilio conveniente y las unidades serán distribuidas de acuerdo a la necesidad. El funcionamiento del equipo fue solicitado con el personal que elabora en la casaca roja. Todos tienen conocimiento del funcionamiento del GPS y lo mismo del 911. Desconozco exactamente la fecha que entrará en funcionamiento el 911, pero en todo caso nuestro personal está capacitado, está preparado para concurrir y para asistir de acuerdo a los llamados que haga esta central telefónica.